El artista urbano Adarly Ramírez, conocido como Rochi R.D., fue puesto libertad luego de que se le variara la medida impuesta el pasado mes de mayo por una acusación de agresión sexual en contra de una menor de edad. Rochi deberá pagar dos millones de pesos y estarse presentando periódicamente ante las autoridades. En las afueras de la Fiscalía de Santo Domingo Este, el júbilo y la alegría de los seguidores del guaguagua eran evidente. Con pancartas y diciendo frases a alta voces a favor del exponente urbano, fueron abundante las decenas de personas se apoderaron del lugar. Su abogado dijo que el juez preservó la vida ante e hizo el cambio por otra medida y que un diputado fue garante del exponente. El Ministerio Público había acusado al artista Rochi de abusar sexualmente de una adolescente cuando la llevaron a una villa en Los Frailes, donde, según decía la solicitud de medida de coerción, se consumió alcohol, se fumó la tan mencionada juca, y este sostuvo relaciones sexuales con la menor. En mayo le dictaron a Rochi tres meses de prisión preventiva y lo enviaron a Najayo, hoy esa medida ha variado. También por el mismo caso, está en la cárcel Stacy Peña, mejor conocida como la demente. Este video fue extraído del canal de Noticias Listín Diario. Fue algo épico, tanto que nosotros hemos establecido ante la sociedad las condiciones del señor Adelín Ramírez. Hoy, un juez garantista, un juez que preserva la vida ante todo, pudo contactar por el cuadro griego que se tuvo, el señor Adelín, y por otras condiciones de garantía que se establecieron, un diputado de la nación como garante, aparte de los garantes que le hemos presentado, ¿Cuánto diputado fue ese? De esta demarcación. Quiero manejar un poco de él, en este sentido. Y el juez, al valorar esas condiciones, entonces estableció que sí es merecedor de que salga de la prisión, de que le sea variada su medida de coerción. ¿En qué tiempo estamos trabajando en las discotecas ya? Ah, bueno, esa es la parte artística del equipo. Ah, bueno, esa es la parte artística del equipo. Ah, bueno, esa es la parte artística del equipo. Por favor, si te pareció interesante dale like, no olvides suscribirte y activar la campanita con todas las notificaciones, así sabrás cada vez que se publique un video deja tu comentario y comparte y me ayudarás a crecer y llevarles más contenido como este con mucha más motivación y cariño para ustedes. Gracias. Gracias.